Y llega el nuevo éxito del super renegado del amor año 2024 Para hacerte bailar chiquitita y hacer para verte mi amor Porque somos los románticos de la cumbia ranchera Los super renegados del amor En doble D, recorciono Víctor Moreno Hoy he mesado imaginando cómo sería Qué pasaría si estuvieras a mi lado Cuánto te querría, sé que jugaría Porque tengo tanto, tanto pa' darte, pa' entregarte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo sin tener deseos de volver a verte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Pienso y busco la manera de que te fijes De que me veas, pero tus pasitos, niña, no me dejan huella Parecen que vuelan con las alas de un ángel prohibido Malherido Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo sin tener deseos de volver a verte ¡Gracias! Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos, niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo sin tener deseos de volver a verte Y así nos despedimos Queremos agradecer a toda nuestra gente por el cariño A nuestra gente linda de Río Claro Comuna de Yombel A la Comuna de Lota Y a toda nuestra familia por el apoyo ¡Muchas gracias! ¡Somos tus amigos! ¡Los cinco super renegados del amor! ¡Somos tus amigos!